Música 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 ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi hermano? ¿Por qué? ¿Estás aguitadón? ¿Qué tienes? Se acercan los 15 años de mi niña Y contando el lugar Los salones carriles de Pedregal Fíjate que no he escuchado pero me interesa Me interesa porque quiero sacar esto adelante Es algo importante para mi niña La función y nos damos una vuelta Si te gusta y te agrada lo que te ofrecen Pues haces el business luego luego Claro que si mi hermano Ahí estamos Ah mira Aquí es Aquí es ¿Aquí es el lugar? Sí, aquí es Candiles de Pedregal Está de hecho cerca del centro Se ve muy bonito el lugar, creo que si le va a gustar a mi Gracias Gracias Espero que esta Pequeño detalle le guste a mi hija Que es la que está Por cumplir los 15 años Ya sigue Muy bonita la organización, muy a gusto Y me gustó mucho a mi hija Por eso, ahora sí que yo los conocía aquí en los camines de Pedregal Y pues ya sabes ahí también Pero como hubieras de la zona Esto fue un gestor Cuidate Nos vemos ahí, les piden de todos los motivos Ya estoy cansado Y bien pues bueno, estamos aquí una vez más en Stars Con la presentación de Viva Virtual En esta Función De lucha En CWF Stars Y Lady Sensación Acompañándole a Viva Virtual La presentación de estas dos grandes luchadoras Aquí en lo que es Stars Para todos ustedes Para todos ustedes Ellas tienen dos jóvenes rivales Son luchadoras de experiencia Ellas de visitación Campeona en Estados Unidos Y a Viva Virtual En su presentación Una luchadora Con una gran trayectoria Y bueno, ellas están esperando aquí a sus rivales Son dos jóvenes luchadoras Que sí Están haciendo muchas ganas Ella es Miku En la presentación de Una novel luchadora Que se presenta Aquí en Stars Miku Acompañando a la de casa Que está haciendo su presentación En este momento también Ahí está Miku Y Ella va a ser acompañada Por La de casa Que es tímida La chica tímida Ahí está presentándose Con su público Y bueno, no la tienen nada fácil Estas jóvenes luchadoras Son dos Grandes rivales Las que tienen enfrente Con mucha experiencia Con mucha sapiencia Saben controlar bien la lucha Saben manejar bien al público Y bueno, pues aquí Aquí No queda más que Esperar la presentación La ley de sensación y viva virtual Contra Miku Tímida es la lucha de esta Con la que abrimos este programa De Stars Para todos ustedes Aquí está la La presentación de las cuatro luchadoras Y Fotostudio Cuandón Nos encontramos en El centro de Tizayuca Frente a la Rodríguez Galván Fotostudio Cuandón Fotografía y video también Para todos estos eventos Fotostudio Cuandón Aquí estamos En esta Presentación de las Grandes luchadoras Que se enfrentan hoy Como el referee Pues ya tenemos ahí La presencia del buen Rolas Un referee neutral Trabaja del lado de la justicia En el aspecto de que No es Ni rudo, ni técnico Él no tiene No tiene convicción Por ningún bando Y bueno, pues ahí está La presentación de Cisización Campeona en Estados Unidos Una La luchadora Y bueno, con grandes maestros Como El Chico Malo Y también Pues El buen O el rey listerio Son parte de sus maestros De ley de sensación Y aquí En este momento Están Iniciando la lucha Ley de sensación Y Miju Y RM Industriales La señal requerida Además de Esisa Todo lo que necesites Para Las El trabajo duro Trabajo de Maquinaria Soldadura Lo encuentras En RM Industriales Y en Cisa Con el ingeniero Eber Alejandro En Avenida Juárez Norte Están ahí A un costado de La entrada de Ciudad de los Niños Y mientras tanto Vemos a las Jóvenes Promesas también Como es Miku Y tímida Aquí Haciendo su presentación En esta gran lucha Para enfrentar a Una tremenda rival Como es Ley de sensación Que ya Arranca las acciones Ahí está Ley de sensación Poniéndole ritmo Como decíamos Ya la experiencia De esta gran luchadora Queda de manifiesto Ahí está Sacando la mejor parte Miku Y bueno Ahí está Ley de sensación Ahora Tomando la batuta De esta batalla Pero vean Se la están llevando también Ahí está Parece que se queja Que la están jalando Del cabello Esta joven luchadora Pero bueno Es el colmillo Que ya tiene también Ley de sensación Aquí haciendo su Su llave Su llaveo y contrallaveo Ahí están Con los amigos de Materiales Gutiérrez Todo para la construcción En la casada J Villegrán Quisayunca Centro Materiales de Gutiérrez Mientras Ley de sensación Sigue ahí Llevándose A Miku Ahora Sacándola por parte Ley de sensación Miku Eh Moviendo Ahí Allí Al público Preguntándoles Si Le da la mano Ley de sensación Muy buen llaveo de esta joven luchadora Un Está haciendo Esa 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 Palanqueando la La parte de la tibia y peronera Ley de sensación Aquí Mostrando muy buenas cosas Esta joven echadora Que bueno ha ido ganando también Terreno En el circuito independiente Ahí está llevándosela con esa ranita Uno, dos Parece que todavía tiene pila La ley de sensación ahora Viene la cuerdea Y viene llevándosela Aquí con esta Ranita Ahora le hace la contra La ley de sensación una Ahí está Llevándosela Y derribándola La ley de sensación Ahí está con los amigos de Rectificadora Mortín Y Sayuca Hidalgo Ahí está Llevándose esta mejor parte La ley de sensación Y ahora Viene la presencia de Diva Virtual Para hacerle las Pases a Tímida La joven de Tiseyuca La joven oriunda De Tiseyuca Que está corriendo a las cuerdas Está planchando Diva Virtual Ahora la están agarrando En un candado La están botando Y ahora viene con ese Buen tope De parte de Tímida Ahora levantando a la Diva Virtual Lamentándose a la esquina Viene con ese bonito giro Ese avioncito Apoyándose de las cuerdas Y viene con las tijeras Ahora llevándose la Tímida a Diva Virtual Muy bonitas acciones La están bajando Ahora de esta manera La experiencia de la Rubia Ahora para poner las acciones Aquí con Con Tímida Se está metiendo Lady Sensación La cual está aventando A Tímida Y van las patadas De Miku Pero la está fallando Ahora Diva Virtual Está proyectando a Miku Y se la están llevando Con una ranita También A Lady Sensación Ahí en el fondo Uno, dos, tres Parece que es todo Para las rudas Entonces aquí Los invitamos a Pollos Don Mariano Los mejores pollos En Barbacoa Ahí en la Piedra Blanca Dice Luca ¿Dónde me hizo? ¿Dónde me hizo? ¿Dónde me hizo a ti? ¿Entrenando solo? Ya ves que no llegan Mi hermano Sí Yo ya voy a venir más seguido ¿Qué crees? Que compré un terrenito Por aquí cerca Órale, qué bien Pero pues ahora sí Que nada más falta Encontrar un buen lugar Donde comprar mi material Para empezar a hacer mi casa Porque ves que No te dan material De segunda De tercera Y la verdad Yo quiero que sea Algo bien estructurado Algo bien hecho No, pues está bien papá Fíjate que por qué no Te das una vuelta Con los amigos De materiales Gutiérrez Ellos están aquí En la zona centro Es una calzada Muy conocida Se dio calajota Villagrán ¿Tú sabes dónde es entonces? Claro que sí Yo te llevo Solo amigos míos Aquí en Quito Y hasta te dan Un mejor precio Ah, me parece imperfecto Entonces nos echamos En la entrenada Órale, aquí te espero Bájale pues ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Sí, mírate Hola La peseta versátil Hola La peseta versátil Compró un taronito Y quiere construir su casa Y brotarla en algún lugar Sí, sí, claro Lo que se te ofrezca Si, queremos construir algo Algo bueno Algo tipo Estados Unidos Sí, sí, sí Algo chido Es tipo que te da una lista de precios Te paso mi contacto Claro, pues sí, por favor Llegamos a una cotización rápido De lo que se ocupa comúnmente A ver, sí De nuestro número A ver, sí Que tú eres el experto Vale Compró Claro Claro ¿Todo te lo llevan hasta ya, eh? No, no hay impune Ah, sí ¿Todo es en el domicilio? Bueno, es en el domicilio Nos cobramos lete Puedes pagar este tipo De efectivo Con tarjeta Este Transferencia Concentramos todo Cheques De un día para otro Te lo entregamos Y esto es lo que más comúnmente Se ocupa Esto es el hoste No puedes llamar por teléfono Aquí son Tienen contacto Igual Te puedo Te puedo Te puedo dar un WhatsApp Amarte el prestillo Que ya viene Anostrando material Y ya es Toda una tradición Aquí en la J. Villagran No vas a encontrar Ninguno Otro Sí, eso no lo ha comprado Igual Aquí Aquí En el estatuto El material de la casa Se ve que este es un sabía ¿Dónde la hermana? Muchas gracias No, de nada Mucho gusto Bueno Ahorita vamos Te quedamos en la función Cuídate Saludos Oye Mison Veo que tienen De los materiales De primera calidad Claro que sí Mira Por eso te recomendé Con los mejores Mi versatil Aquí materiales Gutiérrez Y mira Está en el mero centro Toda súper ubicado Y todavía Lo mejor de todo Es que no Que cobran el pleno Sí Eso sí Y te lo tienen en caliente Si pueden el mismo día Te lo llevan Y si no Al otro día Más tardar Está ahí En donde tú lo quieras No pues Estos materiales Gutiérrez Y ahora le están dando Esas patadas tremendas Al rostro Eh Pues ahora sí que Dañándole la La cara A la joven Luchadora Miku Y ahora Pues están proyectando Entre las dos Haciendo Labor de equipo Viva virtual Y ley de sensación Contra la Chica tímida De Tizayuca Hidalgo Para el mundo Lo están aventando Hacia las cuerdas Y ahora viene Ese tremendo Tremendo Cuando le avienta Todo el tonelaje Y ambas luchadoras Y bueno Pues ahora sí Se está viendo Las de Caín La joven luchadora De Tizayuca Porque vienen Las tremendas Rodillazos Unas Estilo meteora De Shima Hacia el pecho De Tímida Y siguen Las acciones Ahí Tomadas Por parte De Ley de sensación Y Yamaha Tizayuca Presente También En este evento De stars Ahí emplazan Por nada Todo lo mejor Yamaha Tizayuca Y están Proyectando Las rudas A Miku Y ahora Le están haciendo Una desnujadora Ley de sensación Un rompeespinas Y ahora Se dirige A la cuerda Y Se sube Y la Está planchando Ahí está Para mí Que es todo Para Miku Luego Luego Tomaron bien La batuta Estas luchadoras Tengo la experiencia Que las avala Y aparte Una gran trayectoria De ambas Pues estas jóvenes Luchadoras Tienen mucho Que aprender Y aquí Estas Rudas Están dispuestas A enseñarle Pero no De muy buena manera Están Bajando A Tímida Y la están Proyectando Contra las cuerdas Vienen con Ese Rompestina Y viene La vía virtual Ahora Proyectándose Con la Con la Meteora Una Meteora Ahí Con el pecho Para Tímida Un Dos Tres Se encontró Tres Y es todo Todo Para las técnicas Las rodas Están ganando Esta caída Ahí Están Metiendo A Minku Y Están Levantados Los bomberos Candiles De Pedregal El lujo Para tus fiestas A tu alcance En la calle Lázaro Cárdenas Colón De Pedregal Candiles De Pedregal Y ahí Están Eliminando A Minku De esta manera Haciendo labor De equipo Las rodas Continuamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Maji? ¿Qué pasó, Maji? ¿Qué dices a las 10? No manches, ¿a qué hora son? El arroyo de mingoto Ya lo quiso arrancar No manches No sirve ¿Qué? ¿Qué no piensas? Baja Tizayuca Es la mejor opción Para las motores ¿Y esa de dónde está? Aquí en Plaza Mordana Corre Súbete a entrenar Y ahorita te digo tú Vale Te digo que tu moto aquí Va a salir como nueva ¿Qué tal, hermano? ¿Qué pasó, Sato y Cándanos? Aquí, mira Te traigo aquí a ver vivo El Maji Tu moto, mira Nada más ya no avanza Llega tarde los entrenamientos Porque su moto ya no da para más Entonces, pues qué mejor Que traerlo aquí En Yamaha Tizayuca Te digo que aquí Tiene las mejores opciones Para las motos Tú dile Tráesele Claro que sí Pues bienvenido Yo he venido a Yamaha Tizayuca Te explico Claro que sí Pues mira Opciones de financiamiento Desde 12 hasta 36 meses Puedes adquirir una motocicleta Completamente nueva O Si lo prefieres Y crees que tu moto todavía Tiene compostura Te invito a que conozcas Otro servicio técnico Que te puedan ayudar Me parece muy bien Hasta yo me estoy animando Vamos a ver Vamos a Aterrar el trato ¿Qué tal Nuestro? ¿Qué tal Nuestro? ¿Qué tal Nuestro? Buenas tardes Mira aquí le traigo a mi amigo El Maggi Hay un problema con su moto Y quiere ver si lo puede asesorar Anda Anda fallando Y anda atacando uno No sé si usted podría estar Tráemela para revisarla Para que te hagamos un diagnóstico Que te demos un presupuesto ¿No importa las marcas que te has? No, las marcas no vienen Para que te digas aquí Ah, pues perfecto La voy a traer Y ustedes me hacen un diagnóstico De qué es lo que podría tener De todo lo que tenga Tendré un presupuesto Y te doy la publicación exacta Ahí está mi Maggi Ah, bien Yamaha Tisayuca A mi acorde A mi acorde Gracias Y vámonos Vámonos con la tercera caída Para todos Nuestro querido público De Star Ahí está la tercera caída Anunciándola por el Rolas Y bueno Las ruas ya muy engalladas Con el dominio que están teniendo Sobre las jóvenes técnicas Ahí están Llevándose el apoyo Y también la rechita El respetable Y Plaza Mordana Allí en frente de Ciudad de los niños Tisayuca Tendrán el libramiento De allá Esperamos todo Lo encuentras En Plaza Mordana Viene ahí Haciendo Esa cazadora Solamente para ser Asaltada de frente Por parte del Día virtual La están sacando De esta manera Del cuadrilátero Entra la joven luchadora De Ciudad de los niños Para ser maltratada Igual por estas ruas Están siendo muy bien Muy bien acopladas Lady sensación Y vía virtual Y bueno Pues ahí está Tínida Llevándose Las lecciones Aquí Muy muy Lastimada Estamos Pinchando las cuerdas Y ropa Es que no Parece que no dice nada El Referee Están proyectando Contra la espina Tímida Tiene ese Lazo De De Dificaciones Y parece que Tiene la vida Víctor Con todo Con el laje Ahí Aplastando De esa manera Tímida Ahí Ahí están Las acciones Llevándose A La mejor parte Ahí está También Proyectando De la esquina Y viene Los amigos De la Dua Y no Sigue Otras Componentes Acción Y pega Y también Sigan Los en La Dua De esta manera Ahí viene Tímida Pinchando A La Dificaciones También Las ciferas Vienes Hace rato De Niku Hace la Vida Virtual Y ahí está La reacción De las Técnicas Ahí está Siguiendo Ahora La Dificaciones A Carga De Niku Y Mientras Tímida Está Descuchándose De lo Que Le Hizo La Vida Virtual Hace Riquito Ahí Están Haciendo Las Técnicas De esta Manera Ahí está La Patada De Niku Para La Play Estación Y bueno Pues Proyectándolas De esta Manera Ahí está La Día Actual Me está Dando Este Lazo Y bueno Me está Neatando De esta Manera Ahí Están Las Patadas De Las Jóvenes Luchadoras Niku Y Tímida Llevándose Ya Ya Más Engalladas Esto La Tercera Caída Para Con La Reacción Que Que Vieron Y Mientras Abajo Está Sufriendo Ley De Susación Ahora Hasta La Ponen Las Rodillas Porque Si No No Me Piden A La Con 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 Experiencia Pero También Ahorita Le caigan Más Las Llegas A Mi Situación Y Siga Trabajando Con Diva Virtual Para Llevar La Víctor Ahorita En este Momento Bajándola Química Para Que Sigue Las Patadas De Mín Que Esta La Cara Roja De Ley Situación Ahí Está La La Están Jalando De La Bota Y Le Una Patada ¿No? De 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 Lle Lle Situación Ya No Sabe Si O Tirarse Si Volvirse Están Las Trabajando Reaccionado Y El Público Reacciona También Con Ellas Son Las Contentidas De Esta Ocasión Aquí Del Público De La Arena Pizzallor Mientras Que Rolas La Se Con Fe Ahí Está Subiendo La Le La Joven Ya No Cáe En El Garlico Ahí Está y una vez más cae la sensación en el garlito que inició y ahí está desquitando su coraje dándole ese chat a Niko y ahora Niko se regresa del mismo tamaño y bueno, Niko va con su compañera para que le sube, ahí está fallando ese lazo al cuello y ahí está Niko mostrando lo que trae, el ritmo que trae y ahí le están predicando cuando las cuerdas vienen a la casa de Niko ahí está se la está llevando, parece que parecía que se la llevaba en la ranita ahí está enfrentándola a la cuerda, la está cruzando y lleva virtual abrazándola pero no, solamente lo utilizó Niko para llevarse a la ley de sensación ahora viene con la patada tremenda al estómago pero la falla y se la da a su compañera la cual está corriendo, todavía sigue corriendo las cuerdas y se la está llevando con ese tremendo avioncito con corbata muy bien las acciones de esta joven luchadora Niko mostrando muy buenas cosas hay que acabeciar la realidad virtual el golpe de Niko y le hace una tremenda power bomb de la cual el cáncer capaz porque tímida tímida está entrando a rescatarle a su compañera ahí está metiéndole esa bonita llave con puente olímpico y ahora va la ley de sensación qué tremendo, qué tremendo golpe en el abdomen le está dando a tímida y viene la ley de sensación ahora a buscar su desquite le están proyectando a la esquina pero también ley de sensación se aviva, escala las cuerdas y le da esas patadas en cascada la tímida está contando y se quita la chica tímida rompe el conteo antes de que le llegue a tres ley de sensación, ahí está cabeceando la tímida un lazo que le... mostrando buenos reflejos y ahí está la instación viendo y proyectando también las rodas a las técnicas y chocan todas ahí está el Rodas contando y se levantan ahora vienen las técnicas, se están llevando ranitas ahí hice una y hice dos y las están metando no se las llevaron sino les cayeron desde entonces las rodas y ahí las están proyectando y ahora de esta manera vienen con la cazadora y las rodas reclamando la refri y ahí está la navajita para ambas respuestas rápido y eso se acabó señoras y señores han ganado las técnicas las jóvenes luchadoras Miku y Iniga continuaron en formarse a Treyfue ganaron en este momento la juventud de la experiencia que onda versátil, como que ya tengo un poco de hambre de sed si, si yo más o menos pero que te parece si mientras me da más hambre vamos al villarcito igual vamos al villarcito ya vamos a comer algo aquí hay muchos lugares donde comer y ya si al rato se nos sacó un bailongo ahí está el artrito todo ves Plaza Mordana tiene de todo así es que aquí podemos pasarnos todo el día y hasta la noche todo ves parece perfecto vamos a darle bien y seguimos aquí en Stars CWF la presencia de la rebeldía estos tremendos rudos de allá de Ciudadanos de Agualcóyotl son de lo más de un difícil muro que pasar allá en la arena 2 de junio con los cuales le mandamos un saludo al señor Cuco y todos los que integran esa gran gran arena ahí están unos grandes representantes de ya de las facciones grandes de la 2 de junio la rebeldía haciendo su presencia aquí en la arena Tisayork y bueno pues ahí está Blackheart el asesino del futuro y el hunter enfrentando aquí a los de casa RM industriales todo en soldadura todo para el trabajo industrial lo encuentras en RM industriales y Esisa avenida Juárez Nonte a un lado de la entrada de Ciudad de los Niños te esperamos ahí están vienen los de casa que están siendo comandados por Mr. Tauro el bandido del Bajío y Versátil un joven muy espectacular de las caras y cartas fuertes de Cedulo F ahí están siendo recibidos al estilo de la rebeldía la rebeldía contra los de casa ahí llegó un poquito tarde Mr. Tauro ahí está pero tratando de emparejar las acciones pero ha sido ya sometido por Blackheart y ahora Versátil ahí en el centro de cuadrilátero por el asesino del futuro la diferencia en tonelaje pues es es tremenda el joven espectacular no 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 puede medirse en esa en esa cuestión con los los rivales están muy pero muy por encima del peso y de la estatura de Versátil pero bueno está ahí sacando una muy mala partida de parte de los de la rebeldía mientras tanto Blackheart se está ensañando ahí con Mr. Tauro y ahora lo está llevando de esta forma ahora lo está poniendo ahí sobre la mesa y de esa manera le está cayendo encima y bueno pues ahí está una plancha tremenda ahí para Mr. Tauro recibiendolo en la mesa y el bandido del bajío también ahí recibiendo duro castigo de parte de los de Nesa en el centro del cuadrilátero mientras tanto el asesino del futuro el de más tonelajes está enseñando más con Versátil y Fotostudio Cuandón la fotografía y video profesional que tú quieres para tu evento además de todo el servicio de estudio en Fotocuandón Tizayuca centro en frente de la Rodríguez Galván y bueno pues continuamos nosotros con las acciones aquí el Hunter acabando con el bandido del futuro con el bandido del bajío perdón ya nos estamos confundiendo es asesino del bandido del bajío ahí está el Hunter tremendo rudo de Nesa que está haciendo pues gala de todo su poderío ahí están también el asesino del futuro y Blackheart proyectando contra la cuerda y bala con la patada triple nada que hacer el bandido del bajío pero bueno ahí están defendiendo ahí Versátil tratando de sacar pues fuerzas de flaqueza pero luego luego eso sometido por estos tres tremendos luchadores ahí está esa patada tremenda al abdomen nada puede hacer el joven por más más espíritu que le echa Versátil un luchador muy espectacular de las cartas fuertes de aquí de Arena de Sayork pero en este momento está siendo pues vapuleado por la rebeldía ¿no? tremendo equipo uno de los equipos más fuertes de Ciudad Nesa ahí está Blackheart haciendo la de a caballo a Versátil y bueno pues ahí están acabando con con ellos de esta forma y bueno pues ahí está el tremendo pues tremendo castigo que le están haciendo a los de casa ahí está Mr. Tauro recibiendo esas patadas y también pues el Hunter demostrando todo lo que es su experiencia y su su rudeza ahí el asesino del futuro pues llevando las cosas a su ritmo y bueno pues ahí es la presencia del Tauro la rebeldía están haciendo los estragos que ellos querían hacer aquí ahí está Mr. Tauro lo están sometiendo de esta forma le están haciendo esa desnocadora doble y ahora sí la plancha de Blackheart para lo someter a Mr. Tauro ahí están cortando el conteo versátil de esta forma lo están también sometiendo al nobel luchador Mr. Tauro está saliendo el cuadrilátero ahora están estrellando contra el esquinero versátil y vaya que sí duelen esos esquineros de aquí de el rey de la Natsallor duelen y en serio materiales Gutiérrez todo para la construcción nos encuentras en la avenida J. Villagrán la calzada J. Villagrán y Sayuca Centro ahí están dándole esa yeguita al bandido del Bajío y lo están sometiendo y sigue la rudeza la rudeza es de parte de la rebeldía no no se ve ni cómo puedan reaccionar los de casa y bueno los de casa están siendo muy muy sometidos en esta contienda ahí están incluso pues el Rolás ya no sabe ni qué hacer ya ha sobrepasado la rudeza de estos jóvenes de la rebeldía ante los de casa ahí están sacándolos del cuadrilátero se han hecho dueños de todo el local de la rebeldía ahí avientan a la esquina a Mr. Tauro ahí está parece quitándose y ahí viene el bandido del Bajío o sea volando con esa alita ahí están ahora Versátil con esa plancha donde está botando los Black Heard ahí parece la reacción de los de casa ahí está Mr. Tauro con esa patada a la nuca del asesino del futuro y lo está llevando hacia las cuerdas y ahora viene con el codazo muy al estilo de Mr. Tauro y la silla que está sacando Versátil por allá también de aquel lado el bandido del Bajío desquitando su coraje con el Hunter y ahí está tremendo sillazo también de Versátil hacia Black Heard y ahora sí viene el bandido del Bajío estrellando contra el Coster Hunter de este lado también las acciones de de Versátil contra Black Heard le está poniendo la silla en la entrepierna y pues parece que va tremendo tremendo castigo unas patadas ahí en la en la silla para castigar la entrepierna y bueno pues el Rolas no puedo decir nada porque permitió todas las rudezas de los de la rebeldía y ahora pues no puede más que pues ser parejo los de casa han reaccionado en esta contienda y bueno pues ahí están el vuelo hacia afuera ese pescadito de Versátil también están subiendo de esta manera a Black Heard y bueno pues están 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 con todo ya los de casa están reaccionando están para el beneplácito de la gente que lo sigue ahí están reaccionando Mr. Tauro comandando muy bien este equipo la dueña 103.1 FM la que suena y pega síganos síganos además la dueña TV también en Total Play seguimos nosotros con más para todas las secciones en la derecha de York ahí está el bandido del Bajío retando al asesino del futuro y bueno ahora ya se hicieron del ring los de casa los de la rebeldía no quieren saber nada ya también probaron un poco del sabor de los de casa y ahí está el asesino del futuro subiendo hacia el cuadrilátero están subiendo al Hunter de aquel lado Mr. Tauro comandando bien al equipo de los de casa ahí está Versátil chiquito pero bien enjundioso joven muy espectacular como lo hemos dicho nos hace recordar mucho a Rey Listerio versátil y bueno aquí está bien la desnocadora doble ahí de parte de los de casa viene Mr. Tauro ahora con el rodazo desde la segunda cuerda y está sufriendo en serio el Hunter de esta manera ahí los de casa pues tratando de llevar a Guasumolino ahí está el asesino del futuro recibiendo al bandido del bajillo que se fue a meter a las patas de los caballos pero bueno ahí está Versátil también haciéndole el quite como dicen en el barrio dando la esquina a su pareja y Blackhead mejor se hizo mejor se hizo a un lado y si no pues hay que tú te metiste en problemas te dejo solo pero ahorita vamos a ver qué armas portan también más los de la rebeldía parece que a lo mejor como que están tomando un descanso pero aquí viene la proyección de las cuerdas hacia Blackhead ahí está Mr. Tauro desnocando al rebelde mayor viene versátil con este con esta plancha hacia Blackhead ahí está uno dos y está votando el el de la rebeldía que estuvo a punto de ser rendido el rebelde mayor y bueno pues ahí está sacándolo del cuadrilátero versátil a Blackhead parece que el asigno del futuro ahora sí le cobró la deuda porque como Blackhead no le ayudó en nada pues el asesino tampoco aquí se está subiendo el Hunter para emparejar las acciones vienen los de la rebeldía ahora sí parece que quedan uno contra uno el bandido del Bajío contra el Hunter es un duelo es el más parejo podríamos decir de los duelos ahí está el bandido del Bajío de todos modos superan con el Aja del Hunter al bandido del Bajío son tremendos luchadores están dando los golpes de chap tremendo y Stevie Boy desde 1993 la mejor comida en el centro de Tizayu Hidalgo Stevie Boy a un costado de la iglesia lo mejor ahí está seguimos nosotros con más ahí el Hunter se está quitando incluso el guante para darle más duro al bandido del Bajío al cual le está castigando con este variante de cangrejo y ahí está la cuerda de parte del pisando la cuerda el bandido del Bajío por lo cual no ascendía la rendición el Versátil le entra le da unas patadas por la espalda al Hunter y ahora se queda el más pequeño contra el más grande es un duelo muy muy disparejo pero pues a ver no se echa para atrás se engalla mucho este Versátil pues no no va a poder mover esa muralla jamás ahí está tratando de moverlo pero no viene corriendo la cuerda ahí lo está deteniendo y ahora viene la equivocación de parte de los de la rebeldía ahí está utilizando como trampolín a Black Her Versátil decimos que tiene cosas muy muy vistosas ahí está Black Her bajándolo ahora dice a mí no me vas a utilizar de trampolín para nada pero si le ayudó para sacar al asesino del futuro que es el más grande ahí está rodeándolo de esta manera vienen esas tijeras de cuchara para Black Her y viene Versátil aquí con esta versión de él otras tijeras que bonito movimiento impulsándose a la segunda cuerda por fuera y de ahí agarrando impulso para caerle en esas tijeras a Black Her es un tremendo movimiento de este versátil gran gran luchador espectacular de acá de Tizayuca Hidalgo ahora se sube el bandido del Bajío parece que que quiere hacer algo hacia afuera del cuadrilátero se está asomando Yamaha Tizayuca todo para entre facciones recuerda el soporte técnico también que cuenta Yamaha Tizayuca en Plaza Mordana nos encuentras Yamaha Tizayuca ahí está el asesino del futuro entrando ahora también con el bandido del Bajío bueno disparejo porque si se los lleva en estatura y peso el asesino del futuro pero el bandido del Bajío ahí está recibiéndose a japoneses el látigo ahora está haciéndose taquito y viene viene llevándoselo con esa alita de la segunda muy bien el bandido del Bajío reaccionando ante el peso del asesino del futuro viene otra vez el Hunter y ahora le toca hacerle las huestes a Mr. Tauro que está esquivando esas patadas con ese tremendo salto de tigre llevándoselo con esta alita de la segunda cruzada ahí está metiéndole esa llave muy bien parece que va a ser todo para el Hunter parece que es todo entra el Black Heard a romper parecía que se se hacía la rendición ahí vienen el bandido del Bajío y Versátil sacando a los de la rebeldía viene Versátil con esa bala de cañón y el tope del bandido del Bajío muy bien coordinados ahí para dejar fuera a los de la rebeldía parece que todo queda arriba Mr. Tauro con esa plancha de la tercera sobre el Hunter y viene con esa rana uno dos y parece que es todo es todo lo de para la para la rebeldía no ahí está reaccionando el Hunter estaba viendo hacia afuera el Rolas no no se percata que hay un golpe prohibido ahí están las tres palmadas de rigor nos habíamos confundido tantito con todo el Rolas pero no si estaba estaba bien fueron dos y se fue a checar a los la rebeldía que estaban afuera tirados plaza mordana también andaban hasta plaza mordana los amigos de la rebeldía mientras tanto el Hunter aprovechó que el Rolas estaba de espaldas para meterle ese faula a Mr. Tauro y de esta manera la rebeldía se lleva una victoria frente a los de casa aquí en la arena de York y bueno pues con con artimañas con artimañas se llevan esta esta victoria los de la rebeldía de verdad que pues es una pena porque son buenos luchadores no es necesario ganar con trampa pero bueno ya habíamos visto que Mr. Tauro se había sometido al Hunter y después ahora si por hacer su trabajo el Rolas de checar a los luchadores que están afuera pues en el tratado llevó la penitencia ahí está la rebeldía demostrando su valía aquí en la arena de York y se llevan la lucha contra bueno parece que los de casa no están nada contentos con el resultado pero pues también se pusieron con las patas de los caballos ahí está los de la rebeldía que siguen siguen con su castigo con los de casa y bueno parece que va a haber una una revancha ahora por el campeonato de los de la rebeldía que son campeones de tríos y pues mientras tanto están sometiendo a los de casa Mr. Tauro pues con ese foul que le hicieron no podía hacer nada fue un golpe muy tremendo muy artero recuerden que los mejores pollos en barrancoba se tienen en pollos el marino la piedra blanca Pepo Jaco y Segui Hidalgo pollos Don Marino quedó venganito aquí comer una ¡eh! 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 ¡hichos! ¡osos! ¡no hay más que de ganar por favor! ¡ya no pasamos los problemas carones! ¡eh! el señor por favor ¿dónde está? ¡queremos una revancha señor! ¡exigimos una revancha a ver si es verdad! ¡un más ¡un más ¡cachos! 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 ¡¿dónde estás? ¡ah! ¡amén! ¡du pinche excesa! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! pero con sus parrillerías que ya lo ve toda esta gente ¡toda esta gente?! ¡toda esta gente! ¡no señoras doy! ¡que el señor ¡no lo crean! ¡que el señor la afición que se equipa es poca pero se respeta no es como sus logras sí que no pasamos de corto no hay una paletita eso se lo reconozco y también hay gente que no nos pase que no nos importa y se trae 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 muy bien las acciones a ellos de la rebeldía como que no quieren no quieren aceptar y más que nada el reto por el campeonato de tríos y recuerda que lo mejor refacciones y para tu motor está en rectificador y refaccionaria morfín a un costado de la comisión del agua que se ayuda ahí puedes llevar a reparar tus piezas el mejor servicio el mejor servicio para el tristador amorfín y exaltar 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 ¡arriba la deportiva! ¡maldita ser el caseto! Y bien, damas y caballeros, así se despide la rebeldía de aquí de la arena exterior, esto promete una buena rivalidad entre los de casa y la rebeldía, quedaron las cosas bien, bien calientitas, y pues vamos, 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 vamos con todo en la siguiente edición de Stars, parece que hay lucha y arrevancha, y por el campeonato de Trios que trae la rebeldía, esto es Stars, CWF, hasta la próxima. No les digan que tienen más que los campeonatos de la rebeldía, pero pídanse a los que vengan esta bola de burbosa que traigan el tren más, para la próxima, traigan más familia, pero no, porque no tienen más que los que vengan. Ya, 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 ya. Ya está, se hambre. Ya que vamos a tiempo, ¿por qué no vamos a un lugar para comer? No, pues claro que sí, yo también la verdad sí tengo algo de hambre. Con eso de que se me hizo tarde... Con nuestro lugar muy bueno, que está aquí cerca. Vamos a seguir a ponerse el marido de la gente. ¡Suscríbete al canal! 就是 lo que nosotros leiciamo a encontraba la gente ese ambiente. ¡Vamos a la gente aqui! ¡Vamos aون! ¡Hace bien! ¡In die vibra de la comida para la caza, salud wolfon sombiliyor! orde y gala importante. ¿ snowman muy bueno? ¡Ye bikes para la comida! muy buena la comida excelente perdiste unos pollos de barbacaque para los pollos que llegan mas temprano esta buenisimo por saber que era como las piezas de la avenida para tocar de dormir porque si son los mejores de alas prometo pasar otra vez para tocar los pollos he hecho ya sabes la verdad muchas gracias gracias